Con su permiso. Buenos días, soy Fran Banega, docente de física de quinto año y a continuación les voy a explicar la tercera guía de física que es sobre el tema de Ley de Coulomb, descomposición de fuerzas. Bien, aquí tenemos un problema donde dice, una carga Q1 se ubica sobre el eje Y esta es la carga 1, se ubica sobre el eje Y como esa distancia 0,18 es positivo, la ubicamos en el eje Y positivo después dice, una carga Q1, 1,6 microculón que la carga es positiva, se ubica sobre el eje, sobre el origen aquí está, la carga es positiva, colocamos un más y una tercera carga Q3 de 3,7 positiva el valor es positivo, se coloca sobre el eje X en X igual menos 0,18 metros el eje X negativo está hacia la izquierda entonces la tercera carga 3 se coloca ahí que es positiva entonces dice, calcular la fuerza resultante sobre la carga 1 y la dirección de dicha fuerza esto tiene cuatro pasos estos problemas el paso 1 es colocar las fuerzas que actúan sobre la carga 1 que es sobre lo que nos piden la fuerza resultante entonces la carga 3 es positiva, la carga 1 es negativa se atrae y vemos cómo se mueve la carga 1 con respecto a la carga 3 sería así entonces así iría la fuerza 1,3 que es este vector que está aquí la carga 2 también atrae a la carga 1 entonces la carga 1 se mueve hacia abajo esa sería la fuerza 1,2 en el paso 2 usamos la ley de Coulomb para calcular la fuerza 1,2 y la fuerza 1,3 en el caso de la fuerza 1,3 no vamos a tener la distancia de la carga 1 a la carga 3 usamos el teorema de Pitágoras que está aquí para calcular esta distancia que es la hipotenusa en este triángulo rectángulo y eso nos va a permitir calcular la fuerza 1,3 luego en el paso 3 colocamos un sistema de coordenadas y en el medio nos imaginamos que está la carga involucrada entonces teníamos la fuerza 1,2 y la fuerza 1,3 la fuerza 1,3 es una fuerza inclinada vean el paso 1 de ella nacen dos fuerzas se descompone una fuerza 1,3 en X y una fuerza 1,3 en Y entonces sumamos las fuerzas en X hay una sola fuerza en el eje X y va hacia el eje X negativo sería negativa cada vez que tenemos una variable X en vez de X vamos a colocar coseno sustituimos los valores la fuerza 1,3 lo calculamos en el paso 2 y el ángulo es 45 grados ¿por qué? porque este triángulo que está aquí es un triángulo isósceles donde esto mide 90 entonces por lo tanto este es 45 y este es 45 y calculamos la fuerza en Y hay dos fuerzas la fuerza 1,3 es Y y la fuerza 1,2 como ambas van hacia abajo ambas son negativas donde está Y colocamos seno cada vez que aparece Y colocamos seno sustituimos los valores y calculamos el paso 4 usamos esta fórmula para calcular la fuerza resultante usamos el valor de X el valor de Y y calculamos para hallar la dirección del ángulo usamos esta fórmula usamos el valor de la fuerza en Y el valor de la fuerza en X y eso nos va a dar la dirección y eso nos va a dar la dirección del ángulo Gracias.